Y ahora trabajo para Iberia, que estaba sobrevolando por aquí por la playa, por México, y digo, hostias, como me suena esta zona. Y resulta que estoy aquí en la bahía de Acapulco. Claro, digo, esta montañita con las casas, digo, esto me suena de las películas. Y efectivamente, aquí estamos. Voy a dar unas vueltecitas alrededor para echar un destato. He cambiado el BC6 por el modelo de Iberia. He quedado pegado en una base de ahí atrás, que no sé si es un aeródromo o una base militar, porque es una pista ahí en medio de la playa que no había tampoco. No sé si es esa pista que se ve ahí. ¿Es que va habiendo pistas a lo largo de la playa? Pues esto es Acapulco. Esta es la zona antigua que ponen en el mapa. Zona tradicional, esta manga de aquí. ¡Qué chulo es este! Además, hoy hace buen día aquí, porque el primero despegue esta mañana en cuatro vientos, me gusta tormenta. No se veía nada. Bueno, vamos a continuar. Vamos dentro de la lucha. Ahí, lo colocamos bien. Aquí estoy bien. Bueno, vamos a dejar de girar. Vamos a parar la grabación. A ver, vamos a dejar las grabaciones. ¡Vamos!